Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha. Por Democracia y Democracia TV, bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos ya en Justicia y en Democracia en este un día que realmente para nosotros tiene muchísima trascendencia y significación. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer con dos invitadas especiales. Yo quisiera introducir este programa dándole la bienvenida primero a Cristina Burneo, con quien vamos a analizar el tema de lo que implica un día como estos. ¿Qué estamos recordando? No sé si recordando viene a ser precisamente el término que deberíamos utilizar en fechas como estas, pero sí las reivindicaciones respecto de los derechos que las mujeres procuran alcanzar. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Y Cristina, permíteme tan solo introducir, porque a veces cuando pensamos en los derechos de las mujeres, lo vemos como meta cumplida. Y una de las cosas que habrá que señalar y contextualizar es que este camino, por más largo que ha sido, aún no llega a ver luz. Bienvenida, gracias por acompañarnos. En inicio, ¿qué estamos recordando un día como hoy? Estamos recordando a mujeres que han sido asesinadas por sus parejas, por ser mujeres, por ser posesión. Estamos recordando a mujeres que han sido violadas. Estamos recordando a mujeres que han sufrido violencias económicas, simbólicas, físicas, verbales, psicológicas. A mujeres que han sido judicializadas o han ido presas por abortar. Entonces, estamos recordando, estamos conmemorando, estamos defendiendo a estas mujeres y reivindicando los derechos de estas mujeres y nuestros derechos en memoria de las mujeres que ya han muerto, han sido asesinadas. Nosotros estamos observando una lucha de muchísimo tiempo, una lucha que incluye a activistas mujeres y quizás una de las cosas en lo que primero deberíamos introducirnos es en la búsqueda de estos conceptos de defensa de derechos. Pero cuando hablamos de derechos, lo que deberíamos es procurar más bien equidad y esa no debería ser la lucha primaria en la que deberíamos nosotros establecer. Es la lucha por las diferencias. Por muchos años se defendieron los derechos humanos, por ejemplo. Tenemos, ¿cuánto? 300 años, ¿no es cierto?, de haber dicho que hay que reivindicar los derechos humanos de las personas. También están, digamos, los discursos de igualdad ahí históricos, ¿no es cierto?, nos están diciendo que somos iguales, pero hemos estado entendiendo esto mal. Tenemos igualdad de derechos todas las personas desde nuestras diferencias. Entonces, es muy necesario hacer visible la diferencia de las mujeres para reivindicar sus derechos específicos porque viven violencias específicas. Históricamente, la violación es algo que les pasa a las mujeres. No porque no haya abuso sexual infantil contra niños, por ejemplo, o porque no haya hombres que son violados. Pero históricamente, solo miramos las estadísticas y miremos que históricamente, por ejemplo, la violación ha sido un recurso, un despliegue de poder, un recurso de los estados, una forma de intimidación. Entonces, lo que tenemos que comprender sin temor es que somos diferentes. Y en esas diferencias deberíamos alcanzar igualdad de derechos, pero hay que reivindicar mucho la diferencia, más bien hay que empezar a pensarlo así. Y bienvenida también a Virginia Gómez de la Torre, quien nos acompaña ya en esta jornada y con quien abordaremos también los temas que están introduciéndose en estos nuevos análisis. Como bien lo decía Cristina, posiblemente los conceptos son los que no los tenemos claros. Y si las mujeres no tenemos los conceptos claros, posiblemente para los hombres resulte esta ser una tarea aún mucho más complicada. Cristina nos dice, hay que visibilizarnos desde nuestras diferencias para buscar precisamente la equidad en esta asignación de derechos. Pero cuando nosotros vemos diferencias, no sé, quizás es solamente mi percepción, pero muchos hombres pueden observar no solo diferencias, sino además desniveles, desniveles de poder. Y desniveles y desde esa óptica ver a las mujeres en una condición de no de igualdad. Al menos lo quiero poner sin ningún tipo de ofensa. Muchísimas gracias por acompañarnos, Virginia. ¿Cómo miras tú el panorama? ¿Cómo miras tú lo que está ocurriendo en este análisis que hacemos respecto a la defensa de nuestros derechos? Bueno, bien. Gracias por la invitación. Me parece que el tema tiene que ver con una noción o con una idea de que las mujeres ya han conseguido todo, porque está escrito en el papel. Y claro que eso ha sido una lucha y algo que las mujeres hemos conseguido producto de toda la discriminación y la violencia que estamos viviendo. Sin embargo, lo conseguido en el papel que dice que somos iguales ante la ley, que tenemos las mismas oportunidades, eso no se traduce en la vida real, no se traduce en la vida cotidiana. Las mujeres seguimos siendo discriminadas y violentadas y seguimos teniendo unas brechas salariales, por ejemplo, las mujeres todavía vivimos esto de que nos pagan salarios inferiores a los de los hombres en este país y en este momento, por igual calificación profesional, por el mismo trabajo, seguimos ganando menos. Las mujeres seguimos teniendo esa triple jornada laboral, en donde no solamente tenemos que salir a trabajar, y antes de eso dejar cocinando, viendo que los huevos quieren bien, luego volver a seguir cocinando y seguir arreglando la casa, y los hombres piensan que cuando nos dicen, no, pero yo sí te ayudo, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro, eso es igualdad, eso no es igualdad, eso sigue siendo discriminación. Y sigue siendo violento porque a las mujeres los hombres no nos ayudan, los hijos son de los dos, la casa y la suciedad que se genera es de los dos y ellos tienen que cumplir con esta responsabilidad. Pero también tienen que entender que las mujeres tenemos iguales derechos y oportunidades para salir a divertirnos, para seguir un posgrado, para desarrollarnos, salir a completar nuestros estudios, para todo eso. O sea, yo creo que la sociedad patriarcal todavía no entiende que es la igualdad, como decía Cristina, y no es que tengamos en un papel las cosas dichas, sino que se operativicen a nivel cotidiano. Ahora, si establecemos aquello, y yo solamente me quiero quedar con el ejemplo que tú ponías en inicio, esto de la paridad en las tareas y sobre todo la equidad en el... Pero no es que nosotros asumimos precisamente bajo esa misma óptica, bajo ese mismo ejemplo, y posiblemente porque además muchas de las mujeres que nos están escuchando ahora lo asumirán así. Esta no es una tarea que nosotros mismos la asumimos, que más allá de lo que la sociedad nos haya impuesto, la creemos como propia, el hecho de criar a los hijos, el hecho de cocinar en la casa, el hecho... Esta argumentación respecto de la sensibilidad de la mujer, de la maternidad de la mujer, respecto de lo que consigue, se concibe como ser mujer, no hace que las propias mujeres pensemos que esta no es una obligación, sino un derecho que hemos asumido. Les pregunto a las dos porque muchas mujeres, más allá de las edades de quienes nos estén escuchando, podrán asumir que es un rol que al fin y al cabo les va a tocar cumplir. Empecemos contigo, Virginia. Claro, esa es la perversidad del patriarcado, eso es lo cruel de vivir en una sociedad que desprecia a las mujeres y que nos hace creer encima de todo que estas tareas son maravillosas y sí, qué lindo, me encanta, yo cumplo bien mi rol, el rol y el estereotipo que la sociedad me ha definido por ser mujer. Y claro, las cumplo con toda una tranquilidad en algunas mujeres, porque las mujeres ya nos estamos revelando en eso también, lo he dicho al comienzo, o sea, ya estamos viendo que eso no es natural, se ha naturalizado un estereotipo, los estereotipos no, o sea, imagínate que se haya naturalizado un estereotipo. Entonces eso está mal, o sea, las mujeres deben entender que esa noción o ese imaginario en donde nos hacen creer que la maternidad es nuestro destino, ineludible. Eso no es así. La maternidad, por ejemplo, es una opción, no es un destino. Las mujeres debemos entender eso, y las niñas que me están escuchando, las adolescentes deben entender que primero está su vida, sus proyectos, su expectativa. La maternidad es linda, sí, para las que la quieren, no para las dos mil niñas que son violadas cada año en el país, son obligadas a maternidades forzadas y les obligan a parir de violadores. Entonces, por ejemplo, esas no son cosas naturales en una niña de 11 años, 12 años, que luego de parir en la maternidad le tratan de señora. Eso no es natural. Es un estereotipo que vive, que vivimos las mujeres y que nos hace daño. Entonces yo sí creo que, por ejemplo, este día y todos los días tenemos que reflexionar sobre cómo estamos viviendo esta socialización y esta identidad de ser mujeres. Es terrible que este día nos regalen flores y nos digan felicidades. Es terrible. Nosotros estamos conmemorando la lucha de las mujeres soviéticas, trabajadoras, de las mujeres en Estados Unidos que murieron un 8 de marzo. Son esas mujeres las que le dieron sentido a este día. Son las mujeres trabajadoras las que dijeron un día, no, pues este es un día para visibilizar lo que nos está pasando. Y precisamente quizás parte de ahí también aquello de la celebración de este día. Porque más allá de lo que pudo haber sido raíz de la celebración del 8 de marzo, quizás para muchos hombres el concientizar nos permita decir, ojalá y este sea un inicio y por lo tanto un día distinto. Cristina, muchas mujeres, muchas mujeres, sobre todo madres, y me voy a ir en ese ejemplo a traducir lo que muchas mujeres piensan. Cuando hablamos de formación con nuestras hijas, vamos como generando nuevamente estos mismos estereotipos que criticaba Virginia. Esta misma formación, ¿qué porcentaje de mujer está consciente de lo que implica una reivindicación? Yo quiero decir y responder optimistamente y decir que es un porcentaje creyente, digamos. Que es cada vez más, que cada vez más hay mujeres que nacen con alguna cadena de violencia y de estereotipo rota. Yo no tengo hijos y yo elegí no tener hijos, por ejemplo. Pero puedo entender perfectamente y puedo ver a todas las madres que conozco todos los días en una lucha cotidiana por romper este estereotipo. Y lo que dice Virginia nos hace repetir una consigna con la que siempre estamos trabajando. Lo personal es político. Lo que yo soy capaz de hacer en mi casa, eso se vuelve una reivindicación para todas las mujeres. Hoy en la mañana yo veía a mis compañeras en la universidad donde trabajo que plegó al paro teniendo esta dificultad. Nosotras mismas a veces no podemos parar de trabajar, no podemos dejar de preocuparnos por las otras personas, no podemos dejar de auto aplazarnos, ¿no es cierto? Lo que nosotras decimos aplazar nuestro proyecto de vida, lo que decía Virginia. Entonces, todo lo que podamos hacer, digamos, señala ese porcentaje creciente que tú decías, ¿no es cierto? Cada vez más tendríamos que saber que cuando se constituye una familia, el cuidado no está solo a cargo de la madre, por ejemplo. Siempre tendríamos que saber que cuando las mujeres salen solas, no salen solas para ser violadas, no importa la edad que tengan y dónde estén. Que cuando las niñas están jugando, no se están exponiendo para ser violadas tampoco y convertirse en madres a los 12 años, ¿no? En este limbo siniestro entre la niñez, la maternidad, una adultez totalmente forzada sobre ellas del momento en que les llaman señoras, ¿no? Entonces, yo quisiera pensar que es un porcentaje más creciente. Por eso te decía al comienzo, quisiera responder de manera optimista. Lo que nos muestra la realidad, como decía Virginia, es que tenemos un montón de leyes, tenemos leyes poéticas bellísimas que dicen nadie puede ser discriminada, ninguna mujer, que tenemos femicidio, que tenemos un montón de cosas que están en el papel, pero lo que los estados no entienden particularmente, parece que no entienden que tipificar y poner en el papel no significa erradicar. Lo que se erradica es socialmente, ¿no es cierto? Con acciones cotidianas, ¿no? Y en el accionar, exactamente. Pero qué difícil resulta en cambio que un discurso como el que tú das, tachado por ciertos grupos, como simplemente muchas palabras de feministas que se han reunido para hacer una declaratoria que no resultase real. Y lo pongo en estos términos porque habrá muchas personas, hombres y mujeres, que ahora mismo estén diciendo es que yo no puedo parar de hacer las cosas que me corresponden porque, por ejemplo, soy una madre cabeza de hogar, porque soy una madre cuyos ingresos son los que alimentan a nuestros hijos. Es decir, la sociedad no solamente impone estas tareas que Virginia decía y nuestras propias conductas como que las están garantizando en el quehacer diario, sino que además estos niveles de pobreza, estos niveles de falta de educación, estos niveles de falta de información, nos llevan a que los círculos se sigan repitiendo de la misma manera sin que existan cambios, más allá de lo que la doctrina pueda establecer. ¿Cómo cambiar un panorama de esa naturaleza? Y voy a ponerlo con un agregado además, porque desde las propias autoridades, y no las voy a poner solamente en manos de los hombres, no digo solamente el presidente de la República, porque tenemos juezas, porque tenemos ministras, porque tenemos asambleístas, porque tenemos funcionarias de carácter público que podrían haber optado por políticas distintas, pero desde las mismas autoridades se sigue generando estos niveles y no hay cambios, no son cambios. El ideal ser es maravilloso, la realidad es absolutamente distinta. Por eso decía, te quisiera responder optimistamente, lo que decimos las feministas con mucha convicción no son palabras, son, lo que dice Virginia, son 100 años, por ejemplo, de las huelgas de las trabajadoras rusas, y todavía los derechos laborales de las mujeres tienen que ser peleados, ¿no es cierto? Entonces, no son solo un conjunto de palabras, son generaciones enteras que han estado luchando para cosas que tú y yo no vemos que son derechos conquistados. O sea, si tú puedes votar y yo puedo elegir mis lecturas es porque estuvo una mujer ahí detrás, ¿no es cierto? Entonces, son procesos, no son solamente palabras que decimos, son procesos que heredan unas generaciones de otras. Lo que a veces no podemos creer es que esas luchas tan sostenidas tengan retrocesos tan escandalosos como los que tú dices, ¿no es cierto? Entonces, es perfectamente entendible que las leyes no funcionen si la jueza que está sentada en su puesto me está juzgando a mí el momento en que se presenta mi caso, por ejemplo, ¿no es cierto? Por eso hablamos de erradicación, porque la erradicación está en lo social y algo que es muy difícil de entender está en mi sensibilidad. Si hay muchas leyes y yo soy una defensora pública y tú vienes a mi puesto a presentar una denuncia de violencia, por ejemplo, y yo te juzgo a ti, digo, no, pero es que estás vestida así, entonces algo tienes que haber hecho para que te violenten y te peguen o te violen, ¿no es cierto? Si en mi subjetividad, en mi sensibilidad está atravesado el machismo, no importa cuántas leyes haya, por eso no importa, sigan haciendo leyes, pero si no hay erradicación, no estamos, el Estado ni la sociedad no están tomando responsabilidad de lo que les está pasando a las mujeres, que repercute también en los hombres, en los niños, en toda la sociedad, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el cambio hacia donde deberíamos ir? Si la normativa no es suficiente, si el plantear los temas resulta insuficiente, porque lo estamos haciendo desde hace 100 años y los cambios han sido muy graduales, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Estamos en pleno siglo XXI, con una evolución tecnológica que cada día nos sorprende, todos los días, bastará con que tomemos el celular para ver un mundo distinto, pero ¿qué pasa con esta vida de las mujeres que no logramos definirla como debería ser? ¿Hacia dónde deberíamos ir? Porque digo, los años nos vienen encima posiblemente y yo no quisiera que mi hija tenga estas mismas condiciones de inequidad que posiblemente las tuvimos nosotros, muchas de las que estamos aquí sentadas, ahora hemos tenido niveles de discriminación desde cuando estábamos estudiando en la universidad, no se diga de otro tipo de conductas. Virginia, ¿qué hay que hacer? A ver, yo no sé lo que hay que hacer porque las respuestas son complejas, no tienen que ver solamente con un aspecto de la vida de la sociedad. y yo me atrevería y yo me atrevería a decir que hay un desnivel o hay un rezago de parte de la otra mitad de la población que son los hombres. Yo creo que las mujeres en ese sentido hemos dado un ejemplo y hemos demostrado al mundo desde siglos atrás que somos las que sostenemos la vida en el planeta. la desobediencia de las mujeres, la resistencia de las mujeres hace posible que el planeta siga vivo. Así de simple. No solo porque parimos hijos y los sostenemos y les damos todo el sustento, sino porque las mujeres nos hemos enfrentado a la guerra, hemos resistido a las hambrunas, en fin. Pero la otra parte, la otra mitad del planeta que son los hombres no han hecho, creo yo, ni un solo esfuerzo por sentarse a discutir y a decir ¿será correcto cómo soy yo? ¿cómo es esta masculinidad que me han transmitido de generación en generación? Los hombres nos hacen esa pregunta. Nosotros así nos hicimos esa pregunta hace varios siglos y los hombres llevan rezagados siglos en querer entender por qué eso que ellos llaman privilegios de repente no son privilegios porque también les hace daño y están haciendo daño al planeta. O sea, solo es cuestión de ver cómo un presidente recién elegido en los Estados Unidos toma unas decisiones y tiene un discurso que refleja en esa persona lo que es el machismo, lo que es la violencia, lo que es el patriarcado. Ese es el ejemplo que los hombres deben empezar a analizar y decir creo que eso está mal, nos sentemos a ver si cambiamos. Me atrevo a decir eso porque para las feministas el tema de que los hombres se organicen y empiecen a trabajar nuevas masculinidades, nuevas identidades siempre es un tema que no lo queremos como tocar porque realmente no nos corresponde a nosotras. Pero yo sí creo que hago un llamado este día para que los hombres empiecen a hacerse alguna crítica alguna vez. Tenemos ejemplos, tenemos ejemplos de lo que no queremos que sean los hombres y son ejemplos en este país. Por supuesto que sí, estamos clarísimas. Y quizás precisamente un poco refiriéndonos a este cambio gubernamental que se ha dado en los Estados Unidos estamos a puertas de que ocurra exactamente lo mismo en nuestro país. Y habrá que exigir también cierto tipo de pronunciamiento y sobre todo liderazgos que nos permitan este reconocimiento de nuestros derechos. Digo reconocimiento porque quizás más allá de lo que está textualmente implícito en la Constitución de la República o en las normativas vigentes nosotras mismas no estamos defendiendo lo que nos corresponde y lo que nos asigna. ¿Cómo podemos entonces exigir al resto de la sociedad que haga lo propio? ¿Pero qué? Si hablamos nosotros de 10 años de gobierno del presidente Rafael Correa y con este nivel de actuaciones que hemos podido observar, ¿estas reivindicaciones hacia dónde deberían abordar? ¿Cuáles son los cambios que nosotros deberíamos exigir? Virginia, yo ya es que realmente quisiéramos estar en otro lugar, por ejemplo, te voy a responder eso empezando por las reivindicaciones. Personalmente, las feministas, en colectivo, quisiéramos estar pensando, por ejemplo, si el aborto ya estuviera legislado hasta cuántas semanas. Quisiéramos estar pensando qué hacer para que las niñas dejen de ser madres. Quisiéramos estar pensando que si hay brecha laboral, que si hay brecha digital, que si hay mujeres que no tienen teléfonos, que no acceden a la tecnología, que no pueden elegir su propia información, que manejan información que no está mediada por tecnología, entonces es muy pobre. Quisiéramos estar ya pensando en esas cosas y no podemos, tenemos que retroceder cada vez otra vez, ¿no? Por ejemplo, a demandar al discurso público del Estado que aprenda a hablar sobre las mujeres, que aprenda a hablar por lo menos con respeto si no es capaz de hablar inclusivamente. Entonces, cada vez que queremos avanzar hay una agresión del Estado que nos hace retroceder. Y para mí, personalmente, este panorama no se vuelve mejor en abril, al margen de quién sea el presidente de este país a partir del mes de abril. Ni el señor Guillermo Lazo ni el señor Lenín Moreno han estado a la altura de las mujeres. No están a la altura de la agenda de mujeres ni de lejos. Entonces, la interpelación es muy fuerte de parte del movimiento de mujeres que están haciendo esfuerzos permanentes desde las distintas posturas que tenemos todas porque hay varias, porque es un movimiento sostenido, complejo, fuerte, persistente y hay muchas posiciones ahí. Están católicas por el derecho a decidir y están mujeres que están preocupadas defendiendo derechos económicos, están mujeres amazónicas, mujeres indígenas organizadas y no. Pero hay coincidencias en que ha habido agresiones sistemáticas a las mujeres en estos 10 años y que lo que viene no va a ser mejor para nosotras, que puede ser peor. Entonces, ahí yo veo en una gran hermandad al señor Rafael Correa y al señor Guillermo Lazo, por ejemplo, intercambiaron cartas sobre las mujeres en el 2013. Veo en una gran hermandad, en una gran cercanía al señor Moreno con el señor Nebot, con el señor Lazo y el señor Correa. No se diferencian mucho. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? Quisiéramos nosotras estar proponiendo otras cosas más progresivas y no podemos porque los retrocesos son constantes. Hay que volver a lo más básico. ¿No será el hecho de que a veces como que buscamos en estos ideales asumir muchos pasos y quizás una de las primeras reivindicaciones que deberíamos procurar es el respeto a las libertades, a estas libertades básicas que no solamente son inherentes a las mujeres sino a todos los seres humanos y por allí quizás una luz, algo que salga fuera de esta oscuridad en la que tú nos dices que estamos viviendo? Sí, primero la democracia. Digamos eso. una gran parte de la población de manera totalmente justificada está diciendo primero la democracia. Sí, pero nunca está separada de las personas concretas. La democracia no pasa en el aire. No es abstracta. La democracia también se da mientras otras luchas están siendo o bloqueadas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy elemental. Los niños que hoy tienen 10 años que no conocen otra cosa que el correísmo y les han bloqueado la educación laica, por ejemplo. No tienen educación laica. No la tienen. Entonces, ¿cómo van a entender qué es democracia? ¿Cómo se vive la democracia? No lo van a entender. Entonces, dejemos de separar el ámbito de la democracia del ámbito de los derechos y de la diferencia sexual, de la diferencia de género, de la justicia de género. Estas discusiones avanzan juntas y avanzan en la cotidianidad también. Si yo no le puedo enseñar a mi hija que tiene que ser respetada, si ella oye en la televisión que hay un mandatario que la está violentando todo el tiempo y que la está respetando, ¿de qué le sirve saber qué es democracia? ¿De qué sirve hablar de estas libertades básicas? Las libertades básicas provienen de la diferencia de género también, tienen que ver con la justicia de género. Entonces, tenemos que plantearnos las preguntas de otra manera también. Qué complicado resulta, ¿no? Y este día... Es necesario. Sí, por supuesto. Y este día posiblemente lo que nos lleva es hacer análisis de esta naturaleza y las respuestas las tendremos cada uno en este comportamiento diario, en esta conducta. Ojalá y sea siempre para mejor. Pero, y en respeto a tu tiempo, Cristina, entiendo que hay ahora mismo una concurrencia de mujeres hacia un paro. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que estamos nosotros convocando el día de hoy o al menos hacia dónde debería arribar nuestra conciencia? Primero quisiera decir que yo estoy sentada al lado de una persona que ha estado trabajando décadas, ¿no es cierto? Y que nosotras vamos heredando estas luchas también. Y quiero decir esto porque el paro de hoy es convocado, digamos, por sectores de feminismo más jóvenes y urbanos, ¿no? En la Plataforma Vivas nos queremos ha convocado al paro de mujeres en Ecuador que pliega a la vez al paro internacional de mujeres. Entonces, eso implica la visibilización de nuestros derechos, ¿no es cierto? Que las mujeres, muchas mujeres han abandonado sus puestos de trabajo hoy, tú estás trabajando, por ejemplo, eres una mujer trabajadora, ¿no es cierto? Muchas mujeres como tú han abandonado sus puestos de trabajo hoy en desobediencia, ¿no? Para poder visibilizar qué pasa cuando las mujeres están ausentes de sus puestos de trabajo, ¿qué se cae? En mi universidad donde yo trabajo colapsan las líneas de teléfono porque ellas son las que hacen ese trabajo. Hay un silencio inquietante ahora en la universidad cuando no están. Esa ausencia y ese silencio hay que saber medirlo y valorarlo. Esa es la historia laboral de las mujeres. Entonces, el paro ha sido convocado para eso y aquí hay que decir también que quienes convocan que son feminismos muy potentes, jóvenes y muy valientes también a la vez vienen de generaciones de feministas y de mujeres ecuatorianas que han estado reivindicando derechos por lo menos desde el inicio de estas repúblicas y antes, ¿no es cierto? Entonces, vienen siglos que las anteceden, ¿no? Entonces, es un paro colectivo de varias generaciones y sectores de feminismos de mujeres donde han plegado muchos hombres también y trabajadores para reivindicar y visibilizar hoy los derechos de las mujeres para conocerlos en procesos que vendrán ya todos los días. Eso es lo que queremos que muestre el paro. Pues que sea todo un éxito y que se pueda visibilizar esta, yo diría, este trabajo de las mujeres pero sobre todo en la contribución y lo que implica en el desarrollo social. Solamente quiero terminar con algo. ¿Hay algún país en donde uno pueda decir se vive de una manera distinta, en donde la mujer pueda tener una forma de vida distinta, una realidad a la que nosotros quisiéramos acceder? Hay, yo diría que grados de progreso en derechos y niveles de riesgo distintos. El país, nuestro país es un país de alto riesgo para ser mujer, no es igual en otros países y sin embargo, en países que pensamos como paraísos feministas como, no sé, Suecia, Noruega, etcétera, todavía hay mujeres que son asesinadas y mujeres que son violadas. Ellas pueden ir a abortar, hay otras rutas para denunciar las violencias, pero no deja de pasar porque así como el feminismo es una respuesta internacional, el patriarcado también es un régimen político global. Eso es lo que tenemos que pensar también, ¿no? Por ejemplo, a veces hay contradicciones como las que mencionaba Virginia, tan fuertes que ahora dejan de ser contradicciones y parecen un orden mundial. hay un presidente en Estados Unidos que tiene acusaciones de violencia sexual, ¿no? Y está administrando uno de los países más grandes del planeta. Entonces, lo que sucede con el patriarcado es que no basta el desarrollo, no basta el desarrollo económico, más bien le es contrario, no basta ningún nivel de desarrollo social, las mujeres siguen muriendo y siguen siendo violentadas, pero hay países como Ecuador en donde no solamente este patriarcado que es un régimen político que está en todo el mundo las agrede, sino que Ecuador es un país de muy alto riesgo para ser niña y para ser mujer, así que, digamos, yo no conozco ningún país que sea un paraíso feminista, por eso estas luchas están vivas. Por supuesto que sí, lo que nos compromete es a que nosotros podamos brindar a quienes hemos optado por ser madres, al menos un país mejor para nuestros hijos y quienes no han decidido pues para el mundo entero. Vamos a hacer una pausa, yo agradezco muchísimo a Cristina Burneo, ella es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y volvemos con Virginia Gómez de la Torre a analizar un tema que a mí me pareció maravilloso, que usted lo conozca y que podamos establecer sobre todo cuáles son los caminos que debemos tomar. Queremos mujeres, queremos niñas, no madres, así se llama la campaña y con ello volvemos. El derecho a la justicia es para todos, sin violencia. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas, decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente, democráticamente, la radio de la gente, democracia, la radio de la gente, democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo. Como decíamos, continuamos. Nos acompaña en este segundo segmento de su programa aquí, Justicia en Democracia. Gracias, por cierto, al Colegio de Abogados de Pichincha. Gracias también a usted. Nos puede estar sintonizando a través de nuestro canal YouTube Democracia TV y en nuestra estación Democracia 920 AM. Virginia Gómez de la Torre de la Fundación Desafío nos mantendrá al tanto de lo que implica una campaña cuya denominación dice Niñas No Madres. Y hablabas tú en principio de lo que implican esta maternidad tan prematura en muchos casos. Mucho más si hablamos de producto de una violación. Porque más allá de lo que digan las estadísticas en el inicio de la vida sexual activa de las niñas que puede estar bordeando entre 11 y 12 años habrán unas que lo optan por decisión propia y habrán otras que han sido vulneradas en un derecho tan importante como es su derecho a su sexualidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Ecuador? Y quisiera, no sé si tienes cifras de lo que está pasando precisamente, ¿por qué se hace necesario establecer una campaña de esta naturaleza? ¿Son muchos los casos de niñas agredidas? Sí, desafortunadamente son muchísimos los casos y los casos que son denunciados, los casos que se saben de niñas que realmente continúan con los embarazos y llegan a parir hijos de violadores. O sea, tenemos una cifra escalofriante de en el 2014 que supongo se repite en el 2015 o en el 2016 porque no hay muchas variaciones de 2.400 de alrededor de 2.400 niñas que se embarazan todos los años, menores de 14 años, producto la mayoría de relaciones sexuales forzadas, o sea, de violaciones. La mayoría de estas relaciones se producen en el entorno más cercano de la niña que es su familia, su comunidad y de estas 2.400 realmente en el 2014 parieron 2.000. esas 2.000 como 1.300 dieron a luz vía vaginal y 700 les hicieron cesárea y claro, les hacen cesárea porque tienen complicaciones, son niñas que todavía no están maduras, son niñas que tienen dificultades, los embarazos en edades tan tempranas tienen mucho más riesgo y realmente son niñas que por ejemplo, por dar un ejemplo que puede ser entendible y más cotidiano, son niñas que no soportan una labor de parto, un dolor, el dolor de parir es insoportable incluso para aquellas mujeres que decidimos tener hijos, que decidimos dar a luz normal, que se yo y aún así es un dolor intenso, un dolor que muchas mujeres incluso no soportan, imagínense en ese dolor sentido por una niña en una cabecita que todavía no entiende lo que le pasó y que de repente se ve abocada todo un proceso que de repente le convierte en, yo no diría en madre porque la concepción de la maternidad es una concepción mucho más grande que el de gestar y de parir, la convierte en una mujer que ha parido un hijo, un bebé y que de repente de un día para el otro resulta que su identidad en transición de niña a adolescente de repente no fue de niña a adolescente fue de niña a señora mamá porque de esa manera es como las tratan en los sitios donde van a dar la luz entonces realmente el tema de niñas no madres no es un tema del Ecuador en el Ecuador es gravísimo es gravísimo en Guatemala en Guatemala la realidad de las niñas que se embarazan es altísima en México o sea es un problema que atraviesa América Latina y que atraviesa en una región plagada de inequidad y de discriminación y también de pobreza porque esto les pasa a las niñas pobres esto no le pasa a la hija de la mujer que tiene dinero o incluso a alguien que se que viva en un estrato de clase media no, eso no le pasa porque esas niñas tienen posibilidades de solucionar ese problema esas niñas abortan y abortan en condiciones de seguridad las pobres a las pobres les toca parir el hijo del violador o parir sin que quieran y con eso se condenan a una vida de pobreza porque no es que estas niñas tienen solo un hijo tienen un hijo a los 11 a los 12 a los 14 a los 15 están embarazadas de nuevo a los 17 18 están embarazadas de nuevo o sea los casos que conocemos de mujeres de niñas que fueron madres chiquitas tienen 4 o 5 hijos 20 o 25 años tienen 6 hijos o sea para ellas no hay esperanza para ellas la muerte social es su destino porque son niñas y son mujeres que les tocará sobrevivir con estos con estos niños a los que probablemente les pase lo mismo si son niñas porque muchas vienen de situaciones parecidas eso es algo que nosotras lo decimos con propiedad porque hemos investigado tenemos una investigación que se llama entre la omisión y la premeditación porque hemos visto en esta investigación que estas niñas están invisibilizadas en la sociedad o sea no son niñas que existen son niñas que dan a luz muchas salen con un implante para que no se vuelvan a embarazar muchas vuelven al mismo sitio donde las violaron ya no se embarazarán por un tiempo pero vuelven a ese sitio entonces lo que vemos es que hay una omisión de estas niñas en el escenario de la sociedad y también vemos una premeditación en decirle a esta niña que pena te embarazaste tienes que ser madre tienes que parir ese hijo ¿de quién vendría una premeditación de la sociedad? tan maligna como esa ¿a quién puede justificar un hecho de esa naturaleza? esto que les digo es una expresión de la misoginia que vive la sociedad porque es el desprecio de la sociedad a las mujeres que le dicen a esta niña pero es que es una es una frase muy conocida bueno ya se embarazó pues ya que más le toca le toca enfrentar le toca asumir eso se llama premeditación a las mujeres premeditadamente les dicen tienen que parir porque en este país interrumpir un embarazo es ilegal si hablamos de violación la mayoría de estas niñas son violadas la mayoría ilegalmente una niña menor de 14 años legalmente según el código penal es violada entonces la premeditación está presente no queremos hablar de premeditación tú dices maligno si es una cuestión maligna porque es terrible que la sociedad obligue a estas niñas a parir hijos de violadores las obligue a enfrentar esa maternidad haga uso de su tiempo total para criar a ese hijo haga uso de su energía vital haga uso de toda su su esperanza de toda su ilusión para que ella tuvo antes para estudiar para viajar para esa nueva vida para ese proyecto de vida del que ella ya tiene que hacerse cargo si es maligno has puesto en la mesa muchísimos temas y la verdad es que es una realidad que la vemos pero la vemos pasar tan solo la vemos pasar y quizás por allí quisiera comenzar estos estos que se han vuelto círculos negativos en el comportamiento social que tú bien decías pueden estar muy relacionados con la falta de economía es decir la pobreza pero adicionalmente una pobreza que nos lleva también a la falta de educación y sin haber educación y sin haber recursos es como un círculo del que difícilmente se va a poder salir ¿qué políticas deberíamos entonces abordar o cuáles deberían ser los cambios sustanciales que deberían darse más allá de que el código orgánico puede establecer determinadas conductas más allá de que en la asamblea nacional se analicen determinados cambios o reformas a las leyes pero socialmente deberíamos incluir cambios fundamentales ¿qué es lo que debería ocurrir en una sociedad para que se pueda cambiar un esquema tan nocivo que además resulta estar tan establecido? Claro es parte de este imaginario colectivo de este imaginario en el que compartimos todos y todas en donde para empezar la maternidad es natural es consustancial a la vida de las mujeres no importa cómo las mujeres se hayan embarazado ya se embarazó ya está gestando entonces eso las mujeres lo tenemos que ver como un regalo no sé de quién pero como un regalo y las maternidades no deseadas no son un regalo ¿sí? son un castigo mucha gente que me está viendo o alguna gente no estará de acuerdo conmigo no importa pero otra cosa es hacer una abstracción cerrar los ojos y decir mi hija tal vez si le pasara esto si la violaran quedar embarazada de un tipo cualquiera querré yo que esa hija mía le dé le dé a luz al violador a lo mejor mucha gente que me escucha no querrá y te estarán tocando madera y dirán no a mi hija no le va a pasar y no es así nos puede pasar le puede pasar a la hija a cualquier entonces pongámonos en los zapatos de nuestras hijas de las mujeres de las niñas a las que amamos y pensemos si nos gustaría que le pase eso y que habiéndole pasado eso vivan en un país como este en donde le digan que pena si te violó un delincuente por ahí que pena tienes que parirle el hijo al delincuente al violador porque en este país no puedes tomar una decisión soberana sobre tu cuerpo ok vamos a ponerlo en el otro estadio vamos a pensar que esta es una sociedad en donde el aborto sea un hecho que está aceptado y que además va a contar con asistencia en salud que podría ser tú decías una realidad y por eso yo decía pusiste en la mesa un montón de temas ¿qué pasa cuando esta niña que ha podido abortar posiblemente vuelve al mismo escenario en donde la violencia sexual está manifiesta y en donde podría ser nuevamente violentada va a convertirse entonces en un círculo vicioso en donde cada vez que ocurra aquello va a poder deshacerse del fruto de esa violación por eso pregunto ¿qué es lo que debe cambiar socialmente? porque no solamente solucionamos el tema con la posibilidad de practicarse un aborto o de que sea una decisión personal estamos en una sociedad violenta estamos en una sociedad en donde más allá de que se hable de hombres que están dejando el machismo de lado vemos mujeres que siguen implantando el tema del machismo en la propia convivencia diaria ¿qué es lo que tiene que cambiar? bueno hay varias cosas la una es que si una sociedad decide despenalizar el aborto muy probablemente que es lo que ha pasado en otros países esas mujeres o esas niñas que accedieron y decidieron interrumpir ese embarazo van a tener la posibilidad de entrar a un sistema que las proteja eso es importante aclararlo una sociedad que permite despenalizar que ha permitido la despenalización del aborto muy probablemente es una sociedad que va a fortalecer todos estos mecanismos para enfrentar la violación para enfrentar la violencia machista y esas niñas y esas mujeres podrán tener acceso a la administración de justicia y podrán ser protegidas no digo que esto suceda automáticamente pero es muy probable que pase eso por otro lado una sociedad que le dice a la niña le dice a la mujer yo creo en ti y te voy a permitir y voy y permito y respeto tu decisión es una sociedad que le está dando un mensaje positivo a esa niña a esa mujer esa niña está diciendo ah mi vida vale mi vida mis expectativas mis proyectos valen y por eso esta sociedad me permite que yo decida es un mensaje poderoso para una mujer a la cual le permiten decidir si continúa o no con el embarazo lo otro es que una sociedad un país que permite la interrupción del embarazo es una sociedad que asegura que las maternidades que se producen en esa sociedad son deseadas porque una mujer que sabe que puede abortar y no lo hace pudiendo eso le da un mensaje al Estado y dice no pues las que siguen con el embarazo aunque sea producto de violación es porque ellas quieren así nomás así de simple no estamos dando demasiado poder a un tema como sería el aborto porque los cambios los cambios deberían ir conectados también desde otra índole y me pongo a pensar en lo que implica la educación sexual por ejemplo en lo que implica que una mujer conozca desde el principio cuáles podrían ser los caminos para prevenir no la violación es obvio no la violación es obvio pero sí que tenga claro que tiene derechos y que esos derechos deberían ser respetados entiendo que en una circunstancia natural en una circunstancia normal posiblemente cuando estás frente a un violador esos derechos no solamente con las niñas sino con cualquier mujer podría verse afectados pero deberían ser conductas que vayan desde los procesos de educación de cambiar los estereotipos de dejarle de dar ese poder al hombre de que puede violentar a la mujer en cualquier instancia el aborto no soluciona aquello y por eso yo decía qué deberíamos hacer también con estos hombres qué deberíamos hacer también con estas mujeres que permiten por ejemplo que su pareja sea el violador de una niña que está bajo su bajo su protección todo eso son cosas muy complicadas sí bueno hay dos cosas primero nunca hay demasiado poder para una mujer el aborto no le da demasiado poder o sea el del demasiado es una concepción que deberíamos cambiar las mujeres tenemos derecho a tener el mismo poder que tienen los hombres y el tema del poder no es tener el poder por tener poder el poder es cómo ejercemos ese poder desde una concepción feminista tener el poder significa gestionarlo administrarlo para que todos tengan igualdad todos ejercen derechos no como el poder desde el tema patriarcal entonces ahí por ejemplo no hay demasiado poder hay el poder y las mujeres necesitamos ejercer un poder en segundo lugar el tema del aborto es una expresión de la posibilidad de tener poder sobre nuestro cuerpo y de decidir sobre nuestro cuerpo porque mi cuerpo es mío cómo así mi cuerpo es mío menos mi útero mi útero es mío cómo así la sociedad define lo que se hace con mi útero o sea el pene la próstata de los hombres es de ellos nadie está decidiendo sobre eso sin embargo esos penes violan a las mujeres y nadie hace nada en contra de eso yo no acepto una extracorporalidad o sea mi útero está dentro de mí y es mío y lo que pasa en ese útero es mi decisión no acepto que mi útero sea del estado es mío entonces esos son los poderes que las mujeres necesitamos y luego me parece que el tema de la educación sexual el tema de la información va parte de entender que el acceso a la información debe tener como unos componentes que son que deben estar ligados a la ciencia al progreso a la progresividad de los derechos a los estándares internacionales no podemos hablar de una educación sexual que promueva la abstinencia porque podemos decir que eso es educación sexual pero eso no es educación sexual la educación tiene un concepto que tiene que ver con el desarrollo con el progreso con los derechos y lo que ahorita la familia por ejemplo hace no es lo correcto o sea porque todos tenemos derecho a ser beneficiarios del progreso científico el progreso científico es un derecho humano y está en la Carta Internacional de Derechos Humanos la ciencia avanza mucho más rápido que los entornos legales ahora por ejemplo las mujeres los hombres las mujeres sobre todo y la bonina sociedad desde el año 59 podemos tener sexo sin embarazarnos porque los anticonceptivos están ahí y también podemos tener hijos sin tener sexo porque hay una tecnología reproductiva que lo permite esos avances de la ciencia deben estar también ligados al avance de los entornos jurídicos del tema de los derechos cosa que no pasa este es un país por ejemplo que todavía no permite el matrimonio igualitario en otros países hace rato que se permite este es un país que recién está pensando regular el tema de los vientres de alquiler el tema de la maternidad subrogada eso por ejemplo debería ser un derecho para las parejas infértiles para las mujeres que no pueden tener hijos no tendría que ser tan caro acceder a ese tipo de tratamientos deberían ser prestaciones de salud pública gratuitas porque así como se preocupan tanto porque las mujeres no aborten incluso nos ponen leyes que nos encarcelan y nos enjuician cuando vamos a los hospitales con abortos naturales también deberían preocuparse por aquellas parejas o por aquellas mujeres que no pueden tener hijos que son infértiles o estériles y no debería ser tan caro tener posibilidad de acceder a esos tratamientos esas desigualdades que se ven socialmente niñas que quieren abortar producto de una violación parejas que no pueden tener son las discusiones diarias de quienes están a favor y en contra de un proceso como el que hemos tratado lo que sí es claro Virginia es que apenas estamos empezando en esto que podría ser la garantía de nuestros derechos el tiempo nos ha quedado extremadamente corto ojalá y podamos tener la concurrencia de nuestras invitadas en un futuro cercano para poder abonar un poco más en lo que implica esta concientización de lo que somos las mujeres y de qué es lo que deberíamos defender como parte fundamental del desarrollo de nuestra integralidad para ser parte también de una sociedad mucho más constructiva en fin yo tengo que despedirme hemos quedado con el mensaje en corto pero la verdad es que creo que hay muchas cosas que las mujeres debemos meditar ojalá y sirva de un llamado de atención así es este es un día un paréntesis en nuestra vida cotidiana invitamos a las mujeres a que vayan a la marcha ahora las esperamos frente a la fiscalía para hacer un plantón para eso es a las cuatro y media las mujeres vamos a estar ahí reclamando reclamando por los feminicidios reclamando por las mujeres denunciadas por llegar a los servicios para salvar sus vidas por aquellas niñas que se embarazan este día van a violar a tres niñas y probablemente una quede embarazada son las cifras de la fiscalía entonces vayamos a la fiscalía ahora y marchemos hacia el arbolito en un momento de decir las mujeres estamos aquí nuestro trabajo vale y si nuestro trabajo no vale produzcanse nosotras a ver si pueden y seamos nosotros también parte de una sociedad mucho más constructiva los esperamos el próximo día miércoles aquí en Justicia en Democracia Justicia en Democracia